Muchas gracias. Quisiera dar las gracias a todos los portavoces que han tenido palabras amables para mi intervención, que agradezco especialmente, y también, por supuesto, a aquellos que están siguiendo por medios telemáticos también la comparecencia y las respuestas posteriores. Varios de ustedes han dicho o han subrayado mi carácter europeísta, lo cual me satisface, porque si he transmitido esa opinión es que, por lo menos en parte, me he explicado bien, porque realmente lo soy. Y si ya se ha transmitido esa idea, yo creo que es algo que me llena de satisfacción. No estaba tan seguro que alguien me iba a calificar de peligroso keynesiano. La verdad es que, señor Pisarello, eso me ha sorprendido. He de decirle que realmente no lo soy. Europeísta sí, pero peligroso keynesiano no. Ni siquiera probablemente soy keynesiano vegetariano. Probablemente no me sitúo en ese terreno, pero como entiendo que desde su punto de vista ideológico es algo positivo, le agradezco esto y, por supuesto, también sus amables palabras en general de acogida de mis palabras. Voy a intentar contestar a los muchos temas que se me han planteado. Si les parece, voy a intentar agrupar también un poco las preguntas sobre diferentes temas y espero que pueda dar respuesta a los temas que se me han planteado. En primer lugar, varios de ustedes han hecho referencia a la suspensión de las normas del Pacto Europeo de Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la situación en la que nos encontramos y el futuro posterior. Y también un poco, si quieren, por qué hemos llegado a esta situación. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento surge en un momento determinado. Hay una cuestión que no me gustaría ascenderme, esto ya es la historia, pero que me parece muy importante y que se ha olvidado, que es la crisis que surge en el año 2003, cuando el pacto recién nacido, era casi un niño, es incumplido simultáneamente por Alemania y por Francia. Y ahí queda el tema. A veces, cuando recordamos lo que pasa después, lo que pasa en Grecia, lo que ha pasado en Portugal, etc., nunca debemos olvidar que los primeros que incumplieron las normas fueron Alemania y Francia. Y que dio lugar a una crisis posterior, a una reforma. Bueno, voy simplemente al grano. El resultado de esa respuesta al incumplimiento de Francia y Alemania en el año 2003 es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es, en estos momentos, espectacularmente complejo. Las normas podían pensar que son sencillas. No lo son. Está el llamado six-pack, el two-pack, una cosa que se llama el bademecum, que es un libro de 100 páginas que probablemente ni sus propios autores habrán leído en su integridad. Y ahí es donde uno tiene que mirar cuáles son las normas que le aplican. Esto es inmanejable. Y, por resumir, la respuesta de lo que en su día Prodi llamó el Pacto de Estabilidad, el Pacto de Estupidez, no sé si acuerdan. El resultado de intentar hacerlo más inteligente es que el embrollo, desde el punto de vista procesal en el que se situó el Pacto de Estabilidad, lo hacía francamente inmanejable. En particular, por el énfasis en el llamado déficit estructural. El déficit estructural es una medida que gusta mucho al PowerPoint de los profesores universitarios, pero que desde el punto de vista político, y hablo ante parlamentarios, es inmanejable. En mi experiencia que el señor Bell mencionaba, le puedo asegurar que no es sencillo explicar si estamos subiendo o bajando en el déficit estructural, porque no es una medida que se observa directamente, si no es una construcción que hacen en los sótanos de la Comisión Europea unos funcionarios con unos ordenadores que sacan un determinado número. Intentar explicar eso en el debate parlamentario nacional, intentar explicar eso a la opinión pública, es imposible. Por lo tanto, yo creo que la percepción que había era que ya las normas habían llegado a un nivel de complejidad absolutamente inmanejable. Y que la utilización de estos conceptos, que no son directamente observables, hacen que la transparencia y la transparencia política entre los parlamentos de las normas ha desaparecido. ¿Dónde están los ejes de reforma, a mi juicio? ¿A dónde yo creo que vamos a ir? Yo diría, muy en general, a dos grandes reformas. La primera es poner un objetivo mucho más sencillo de control del gasto nominal. ¿Cuál sea el déficit estructural? Como digo, es una cosa compleja de estimar y que muchas veces no se sabe hasta un año después de haberse aprobado el presupuesto. En cambio, todo el mundo sabe, cuando ustedes ven el proyecto, la ley de presupuestos, cuál es el crecimiento del nominal. Volver a reglas de gasto explícitas en términos de gasto nominal o gasto nominal primario, por ser más precisos, es algo que me parece que facilita la interpretación política y el escrutinio parlamentario de ustedes de los proyectos nacionales de presupuestos. Primera, por lo tanto, de las reformas. Segunda reforma, orientarse más a los indicadores de deuda que a los indicadores compuestos, a los indicadores complejos. El efecto externo del presupuesto de un país respecto a sus vecinos es ante todo la deuda. Si yo emito mucha deuda, estoy afectando a la capacidad de financiación de mi vecino, porque tenemos la misma moneda. Este es el efecto externo puro. Y, por lo tanto, yo tengo, como español, interés en saber cuál es la emisión de deuda de Francia. El ministro francés y el Parlamento francés tienen interés en cuál es la emisión de Italia, etc. Por eso, el tratado dice que la política económica y presupuestaria es un tema de interés común. La forma de poner el foco en el punto esencial es precisamente reflejarse más en objetivos de deuda. Cuando uno alcanza un 120% de deuda, las posibilidades de manejar el stock empiezan a ser más complejas. La aritmética de cómo evoluciona la relación entre deuda y PIB es muy sencilla. Depende del crecimiento del PIB nominal, de los tipos de interés y del superávit primario. Uno hace la ecuación y ve si la deuda empieza a subir o empieza a bajar. Cuando hemos llegado a niveles tan altos, yo creo que todos, y insisto, todos los 19 países de la eurozona tenemos interés en que la tendencia de la relación deuda-PIB caiga. Si los tipos de interés son muy bajos, prácticamente reducidos, es verdad que también el crecimiento nominal del PIB es muy bajo. La variable que queda en la ecuación es el superávit primario. Y, por lo tanto, yo le diría, para contestar, señora Muñoz, a su pregunta de forma clara, creo que el objetivo de la nueva reforma va a ser más énfasis en el crecimiento en la regla de gasto nominal, más énfasis en la deuda y más énfasis en el superávit en términos primarios. Estos son objetivos sencillos, cuantificables y no construidos por unos expertos en un laboratorio en el sótano del Berlemón, sino que ustedes, como parlamentarios, pueden realizar un escrutinio. Yo creo que, por ahí, adelantándome a lo que puede ser la reforma, ya lo que sabíamos, ya lo que se llama el Consejo de Estabilidad Presupuestaria Europeo, ya había hecho recomendaciones en noviembre pasado en este sentido. Les invito a que la vean, porque yo creo que ahí hay buenas pistas por dónde puede ir la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. He hablado, con cierta claridad, de lo que opino sobre la estrategia futura de consolidación presupuestaria. Y me dicen, ¿cómo debe esta afrontarse? Vamos a enfrentarnos en los próximos años a una senda de déficit mayor como consecuencia de la crisis de lo que cualquiera hubiera planeado en el mes de febrero. La estrategia de consolidación presupuestaria, por lo tanto, debe tener como uno de los... Es la reducción, o este plan de reequilibrio, la reducción gradual del déficit. Claro, la pregunta inevitable es, ¿ingresos o gastos o ambos? ¿O qué combinación de ambos? Evidentemente, al final, es una combinación de ambos. Pero déjenme que les diga una cosa. Yo creo que la experiencia internacional, y de esto hay mucho estudio ya hecho en materia de consolidación fiscal. Por ejemplo, un autor recientemente fallecido, el profesor Alesina de la Universidad de Harvard, que hizo su carrera profesional precisamente estudiando los procesos de consolidación fiscal. Una de las conclusiones, yo creo, bastante generales a las que se llega, es que la consolidación fiscal es más sólida y más duradera cuando, en primer lugar, se asienta en un control del gasto. Es decir, aquellas consolidaciones que solo se basan o se basan prioritariamente en subidas de impuestos suelen ser menos consistentes y menos regulares en el tiempo. Por lo tanto, yo le diría, en primer lugar, una política clara de control y supervisión del gasto público. Y aquí uno con algo que varios de ustedes han comentado, que es la experiencia del Spending Review. Yo no tengo más que palabras positivas para el ejercicio que la AIREF ha empezado. En España, y los sucesivos presidentes de la AIREF en esta sede parlamentaria lo han dicho de forma muy explícita, increíblemente no tenemos suficiente cultura de evaluación del gasto público. Grandes partidas sobre las cuales la AIREF ya ha empezado un proceso serio, hablo, por ejemplo, del gasto farmacéutico, estaban sin un proceso adecuado de evaluación. Yo digo que esta cultura de evaluación del gasto público, en países como Holanda, en países como Alemania, forma parte imprescindible de cualquier estrategia presupuestaria. Y me alegra que en España hayamos empezado. Ahora queda un segundo capítulo, que es la plasmación, a través, por ejemplo, incluso del trabajo suyo como parlamentarios, de cuáles sean las lecciones de las Spending Review sobre la elaboración concreta de los presupuestos. Pero yo me atrevería, por contestar a su pregunta, decir que aquí el orden influye. Que, en primer lugar, debería afrontarse seriamente una revisión del gasto público basada en una evaluación pormenorizada de las principales partidas. Y estoy seguro que, igual que en el gasto farmacéutico o en las rentas mínimas vitales, por ejemplo, se han descubierto, al analizar elementos de ineficiencia muy claros, otras partidas de gasto importantes seguro que plantearían también oportunidades de reforma. Yo creo que este debe ser el primer paso y que, posteriormente, a partir de ahí, habrá que ajustar los ingresos de forma adecuada, pero partiendo de un compromiso serio. E, insisto, la experiencia nos dice que si se parte de un compromiso en el control del gasto, el efecto sobre los mercados y sobre la credibilidad es muy superior que si simplemente se basa en la subida de impuestos. He querido utilizar la fórmula luces largas al referirme a los futuros planes nacionales de recuperación. Y lo hago sabiendo que aquí hay una pequeña contradicción, una pequeña paradoja, porque estos planes nacionales de recuperación nacen desde el punto de vista de la necesidad a corto plazo de afrontar una crisis que esperemos que sea contenida en el tiempo durante este año 2020, esperemos que solo para esta primavera, y, sin embargo, he utilizado la expresión luces largas. A mí me gustaría, para reflexionar sobre en qué, se me preguntaba, debe utilizarse estos fondos, hacer una pregunta, digamos, un experimento mental. ¿Qué es lo que nos gustaría dentro de 20 años, si miramos hacia atrás, que hubiéramos utilizado estos recursos? Pensemos, durante un minuto, pongámonos en el 2040. De la misma forma que ahora vemos el efecto positivo de lo que fueron los fondos estructurales que empezaron en los años 80 después de nuestra adhesión, y lo podemos ver cotidianamente, ¿qué querríamos ver? ¿En qué querríamos que estos recursos, que, insisto, van a ser una de las movilizaciones de recursos más fuertes de la historia de la Unión Europea, en qué nos gustaría que lo hubiéramos empleado? Y yo me atrevo a decir que, fundamentalmente, en aquellos elementos que tengan un impacto más fuerte en nuestros gaps, en nuestras fallas de productividad con respecto a Europa. Se me ocurren aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con un elemento histórico que es, que puede parecer, pero que es un elemento que crea mucho empleo. Por ejemplo, un factor importante podría ser la eficiencia energética en la edificación. En esto yo tuve ocasión ya, cuando era presidente del ICO, de trabajar, y es difícil, porque las comunidades de vecinos, por ejemplo, tienen una estructura jurídica muy endeble y los préstamos no son siempre fáciles. Aquí tenemos la oportunidad, por ejemplo, y es simplemente un ejemplo, de recibir transferencias, no préstamos, y, por lo tanto, podría ser una vía interesante la eficiencia energética del stock de edificios, alguno de los cuales, sobre todo en poblaciones más vulnerables, tiene muy malas condiciones de eficiencia energética, podría ser un efecto muy importante de creación de empleo, de efecto social y también, por supuesto, de impacto medioambiental. Esto no se puede hacer fácilmente con préstamos de la banca, pero ahora tenemos una oportunidad, a través de ayuntamientos, por ejemplo, de hacer un programa nacional de rehabilitación de los peores elementos, por ejemplo, de materia energética del stock de edificios. Es simplemente una idea. Educación, Sistema Nacional de Ciencia, yo fui ministro brevemente, como ustedes saben, pero con interés, desde luego, por los temas científicos, creo que si aprovechamos esta oportunidad y vamos a tener… He hablado solo de fondos de recuperación, ustedes saben que no es solo esto, hay mucho más. Otros fondos como el InvestEU, otras facilidades que se están creando que pueden servir para la financiación en muchas mejores condiciones de nuestro Sistema Nacional de Ciencia. Yo creo que esto es algo que, en una perspectiva de 15 o 20 años, no nos equivocaremos. Yo creo que este era lo que quería mencionar cuando hablaba de luces largas. Menciona el señor Pisarello la existencia de la banca pública. Yo he sido presidente de un banco público y, entonces, yo no sé si es el fraile o el cocinero el que le habla en este caso. Yo creo que la experiencia del ICO en la crisis pasada y ahora nos muestra que tener un instrumento de este tipo, con una labor supletoria y complementaria a la banca comercial, puede ser útil. Creo que en España el haber tenido un instrumento que colabora de forma tan fácil con el conjunto de los bancos está haciendo que la absorción de garantías, por ejemplo, en España sea más rápida que en Alemania, por ejemplo. Y yo creo que de esto nos daremos cuenta dentro de unos meses cuando veamos el stock comparado de unos y otros. Por lo tanto, yo creo que este papel es perfectamente legítimo. Usted habla de otra cosa, probablemente. Usted habla de la utilización de la banca pública como un banco minorista, como un banco comercial, con presencia en crédito a la PyME, con presencia en crédito empresarial. Mi opinión, afuera de ser sincero, y le habla un expresidente de un banco público, es que no me parece una buena idea. Yo tuve ocasión personalmente de cerrar una experiencia que se había puesto en marcha, llamada ICO Directo, cuyos resultados fueron pésimos. Y en este sentido yo creo que no es una buena idea. Aquí, señor Pisarello, creo que este keynesiano suave está en desacuerdo con su opinión. Yo creo que hemos tenido muy malas experiencias en España, con la banca dirigida, con criterios políticos, y que no deberemos entrar por esa vía, sino precisamente utilizar lo bueno que tiene el tema del ICO en particular. Me pregunta el señor Bell por el cierre de la Unión Económica y Monetaria y si vamos a volver, llamémosle, al nacionalismo, después de este esfuerzo de solidaridad que estamos haciendo todos ante la magnitud de la crisis. Evidentemente el riesgo existe. Por eso decía que hay que aprovechar a veces los elementos de flexibilidad que dan las crisis. Esto ha sido siempre en la historia de Europa. A veces los verdaderos avances europeos se han dado en estos momentos. Pero es posible que sí. Es posible que se vuelva. Es posible que cuando la economía vuelva a crecer, volvamos otra vez a ver más los objetivos nacionales y, por lo tanto, un objetivo de cerrar la Unión Monetaria, la Unión de Mercado de Capitales en ocho años, no sea contemplable. Ahora bien, yo creo que hemos dado un paso importante esta vez, que lo valoraremos más dentro de cinco o diez años. Y lo comentaba antes, esta crisis se está saliendo mediante los instrumentos comunitarios. La vez pasada se crearon instrumentos de naturaleza intergubernamental, como, por ejemplo, el MEDE. Los instrumentos intergubernamentales crean división, enfrentan a unos países con otros, crean la diferencia entre acreedores y deudores, entre el norte y el sur. Los frugales y los... ¿Cuál es la alternativa a frugales, señorías? No lo sé. No frugales, digamos. Lo cual es un poco ofensivo. Pero, bueno, en cualquier caso, nadie ha dicho cuáles los que no son frugales. Esta división la crea y la incentiva los mecanismos de naturaleza intergubernamental. Y esa fue una mala solución de la cual salimos en la crisis anterior. Ahora vamos por el mecanismo comunitario normal. Yo creo que a través de una solución gestionada por la Comisión Europea vamos a tener bastante menos enfrentamiento entre países en el futuro que lo que teníamos con ocasión de los rescates, por ejemplo, pensemos en el caso griego, y la división tremenda que creó entre norte y sur. Yo creo que esto es una grandísima ventaja. Ahora estamos hablando del dinero. Ahora estamos hablando de los bonos. Quizá dentro de diez años lo que valoremos es que esta salida se está haciendo por el método de la comunidad y la anterior se hizo por un método que daba lugar a la permanente división entre Estados miembros. Por lo tanto, es verdad, podemos volver a la división, pero yo creo que esto ha supuesto, a mi juicio, un empuje muy importante al proyecto europeo, quiero creer, como mencionaba anteriormente. Se menciona también, como suele ser habitual estos días, a Hamilton. Hamilton, desde que se hizo el musical de Broadway, yo creo que no se pensaba que iba a ser un personaje tan popular y, desde luego, en Madrid. Por cierto, no se ha estrenado todavía en Madrid. Yo creo que quizá un resultado de esta comisión pudiera ser que alguien tuviera la idea de estrenar el musical sobre Hamilton. Ya se ha explicado aquí en abundancia las diferencias entre un momento y otro. Yo creo que son situaciones diferentes, etc. Pero la importancia de la salida, del cambio que se está dando, permitiendo que los organismos comunitarios clásicos, no un vehículo creado mediante un tratado extracomunitario por un acuerdo intergubernamental entre los Estados miembros, sino las propias instituciones europeas, puedan acceder a la emisión de bonos europeos, es un factor particularmente importante. Les he dicho que, para mí, a medio plazo, es más importante la financiación, paradójicamente, que el propio uso de los fondos. Y esto es así, y lo veremos con el tiempo, cuando se empiece a producir ya las primeras emisiones de bonos europeos. Para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, en el futuro, hace falta, se ha dicho mil veces, un stock suficientemente profundo de deuda común en euros. No de deuda alemana, holandesa o portuguesa, sino de deuda común. Si ustedes fueran inversores en Corea, en China o donde sea, ¿dónde preferirían tener sus activos en euros? ¿En un instrumento nacional o en un instrumento común europeo? Evidentemente, el mercado internacional está deseando que exista un mercado de títulos e instrumentos comunes en euros. Y, en este sentido, el efecto que puede tener sobre el papel internacional del euro es algo de lo que no se está hablando mucho, pero que me parece que también es importante. Todo eso hace, junto a la importancia que puede tener la emisión para el futuro de la Unión Bancaria, los bancos también quieren tener papel europeo en sus balances. No solo papel de su Estado miembro o del de al lado, sino un genuino título europeo, precisamente en aras de la Unión Bancaria. Creo que este punto, cuando se empiece a probar en el mercado, va a ser un cambio tan importante que me parece que puede ser, si no un momento hamiltoniano, desde luego un momento claramente de cambio en la Unión Europea. Se me pregunta por parte del diputado Garcés elementos de la agenda reformista. El tema concursal es un tema que me atrevo a decir a sus señorías que esto es como en las estaciones de Francia, que hay un cartel que dice atención, un tren puede ocultar al siguiente. En estos momentos la urgencia de la crisis nos está tapando otros temas que van a venir, pero cuando tengamos asumido el primer impacto de la crisis va a venir una segunda ola de problemas en el ámbito empresarial y desde luego los temas de naturaleza concursal y de segunda oportunidad tienen que ser importantes. Se ha hecho ya bastante en aras de la llamada segunda oportunidad y cambios en la legislación concursal española. Yo creo que hay una percepción e invitaría a la Cámara, desde luego, a trabajar también en este sentido de que quizá no sea suficiente, vista la magnitud de lo que nos viene encima. En la crisis pasada, hablo de memoria, se estima que España tuvo unos 9.000 concursos. Ha habido personas que han dicho que ahora podemos esperar unos 30.000 concursos y probablemente el sistema español tal como lo tenemos puede entrar en un colapso similar a algunos problemas hospitalarios que hemos tenido durante esta primavera. Sería intolerable que la PYME española acabe pagando problemas que tienen una naturaleza puramente administrativa o de procedimientos. Tenemos que ser conscientes de que cuando lleguen problemas de solvencia de los que el empresario no es en absoluto responsable, tiene que haber un procedimiento ágil. En este sentido, me atrevo a decir que la directiva sobre reestructuración está pendiente de aprobación y transposición. Yo no soy jurista, no me atrevo a ir tan lejos como para decir que la transposición de la directiva 1023 puede ser el final de la discusión, pero probablemente es algo que dejo en la mente de los diputados porque sería un tema importante pensar y meditar sobre si una transposición rápida de la directiva probablemente nos situaría en un marco más próximo y desde luego más grato a inversores extranjeros. La PYME va a sufrir mucho. Las PYMES en España terminan en procedimiento de tipo concursal en un 90% en liquidación. Esto es una situación que podemos ver venir en los próximos meses y de los que invito desde luego a los diputados también a reflexionar. Unidad de mercado es una de las reformas importantes. Existen quejas en las asociaciones empresariales sobre todo de los productos industriales sobre discrepancias en la legislación del mercado interior. Aquí, también hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, el 152 de la Constitución nos permite la posibilidad de armonización de determinadas normas. El concepto de armonización de normas es un concepto plenamente aprobado a escala europea. Desde que un caballero intentó pasar un licor de frutas a la frontera alemana y una sentencia legendaria del Tribunal Europeo hizo ver la importancia de este tipo de asuntos. En el contexto nacional no entiendo por qué va a ser distinto y la posibilidad de armonizar en determinados casos la legislación para el mercado interior a través del 152. Es otra idea que yo creo que se podría contemplar claramente. Me pregunta también sobre la sentencia del Tribunal de Karlsruhe y su efecto en la materialidad de la política monetaria. La sentencia del Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe a mi juicio tiene dos vertientes. Una, en lo que toca materialmente a su opinión sobre la política de compra de activos, ojo, no al programa actual llamado PEP sino al anterior al que puso en marcha Mario Draghi como presidente y una segunda dimensión que tiene que ver más con un conflicto entre el Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal Constitucional alemán. Este tema es particularmente delicado. Yo no soy jurista, no me detendré en él, pero plantea problemas serios sobre la primacía del derecho comunitario y los casos que ha mencionado de Hungría, etcétera, Polonia, son temas de gran calado y sin duda merecen la atención de especialistas que no es mi caso. Por lo tanto, no hablaré del problema con el Tribunal entre tribunales, pero sí de la opinión sobre el Banco Central Europeo y la política de compra de activos. En mi opinión, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, y yo creo que esto es una cuestión afortunada, no va a tener efectos sobre la política futura y presente porque también afecta al programa PEP del Banco Central Europeo. A mi juicio, el Tribunal de Karlsruhe entra en consideraciones de proporcionalidad que elabora con detalle y, a mi juicio, no resisten, creo, un análisis en profundidad. La diferencia cualitativa que hacen entre los efectos monetarios y los efectos económicos, a mi juicio, parte de un análisis bastante desfasado. Por el mismo criterio, ninguna de las políticas de expansión cuantitativa que se está haciendo en el mundo, la Reserva Federal, el Banco de Japón, que lleva 20 años de expansión cuantitativa, tendrían esta cobertura y yo creo que es perfectamente posible interpretar el principio de proporcionalidad en el sentido que el propio Tribunal Europeo de Justicia dejó palmariamente claro. La idea que plantea el Tribunal Constitucional de que el Banco Central Europeo debe dar explicaciones en tres meses y si estas no son de la aplicación de la proporcionalidad satisfactorias, prohibir al Bundesbank la compra de títulos, primero, desde el punto de vista práctico, es básicamente irrelevante porque se puede la política hacer desde otra forma, desde el punto de vista del fondo me parece difícil de justificar. Yo creo que el Banco Central Europeo ha tenido un cuidado exquisito en elaborar a través de su informe de estabilidad financiera, a través de los boletines trimestrales, a través de las declaraciones de su presidente, a través del blog que mantiene, que aconsejo, por cierto, que visiten regularmente porque es una excelente calidad, varios miembros, particularmente el economista jefe, con explicaciones exhaustivas precisamente de la proporcionalidad de las medidas de expansión monetaria. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema en que a través del Bundesbank o como sea, el Banco Central Europeo explique perfectamente que no ha habido ruptura del principio de proporcionalidad en la compra de activos y que, por lo tanto, esta interpretación de que está actuando ultravires, sobrepasando su mandato, me parece muy fácil de argumentar. Desde el punto de vista concreto, creo que el Banco Central Europeo ha hecho bien en responder de forma contundente que su política la considera respaldada plenamente por el Tribunal Europeo de Justicia. Su mejor respuesta ha sido precisamente la extensión de 600.000 millones que ha hecho a las pocas semanas. Me ha parecido particularmente importante para los mercados mostrar que no tienen ningún titubeo a la hora de juiciar su propia política y yo creo que, por terminar, la propia contribución de la canciller Merkel en el papel franco-alemán ha despejado cualquier duda que pudiera existir en este terreno. El elemento más insidioso de la sentencia de Karlsruhe podía ser el dejar en la opinión de los inversores la idea de que Alemania se está descolgando emocionalmente de la Unión Monetaria y que esto es, podríamos decir, la punta jurídica de un iceberg más grande que es una desafección de la principal economía de la zona euro al proyecto común. Ahí la importancia del documento franco-alemán y de las declaraciones, particularmente la semana pasada en el Parlamento Alemán, de la canciller Merkel. Estas declaraciones, a mi juicio, son tan importantes como cualquier consideración jurídica porque muestran que la canciller y detrás de ella el gobierno alemán están comprometidos con una respuesta europea. Esto, para mí, aunque no sea desde el punto de vista jurídico, es la mejor respuesta a los cuestionamientos y dudas que puede plantear la sentencia de Calrúe. Y, en este sentido, si no estamos ante un momento Hamilton, como se decía, en esta misma sala, sí que estamos ante un momento Merkel y un momento particularmente memorable para su legado cuando lo veamos con un cierto tiempo. Con esto, yo creo que he respondido de forma concreta al grueso de las preguntas que se me han hecho y no me queda sin terminar. Me gustaría hacer un último comentario, presidente, si se me permite ya de naturaleza más personal, que sería el mostrar mi apoyo a la candidatura de la vicepresidenta Analia Calviño a la presidencia del euro. Yo creo, ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo tengo una amistad y relación personal con la vicepresidenta Calviño desde hace casi 30 años y me une con ella al margen de cualquier otra cuestión un extraordinario concepto. Yo creo que para España es un elemento importante para nuestra presencia, para la credibilidad de nuestro país y que es algo en lo que yo no quisiera terminar sin mostrar mi apoyo explícito y que conste en el diario de sesiones. Muchísimas gracias.